Hola, buenas noches. Bueno, aprovechando el confinamiento en el que estamos sometidos por este maldito coronavirus, bueno, he aprovechado para abrir un canal de YouTube para hablar de Baloncesto, para quien le pueda interesar, sobre todo para amigos que ya me conocen y demás. Se llama La T del Baloncesto, que mi nombre es Tony y es así de original. Bueno, pues aquí estoy encerrado en la cocina de mi casa y para charlar un rato sobre Baloncesto, para el que le pueda interesar. En especial para los amantes un poco más del Baloncesto de los 80, especialmente 80, tanto en Europa como en la NBA. No quiere decir que el de ahora no me guste, pero como ya vengo de otra generación, tiro más por el Baloncesto de los 80. Bueno, intentaré hacer conexiones a diario, por lo menos durante este confinamiento y si no, bueno, unas veces serán emisiones en directo, otras serán grabadas cuando se pueda, pero voy a intentar darle una salida a esto y para que, bueno, pues para que los que nos gusta Baloncesto tengamos un rato de charla. Algún día intentaré tener invitados y que seamos varios y poder entrevistar a alguien. Otros días estaré yo solo, como es el caso de hoy, primer día. Y nada, pues me presento, mi nombre es Toni Forteza, soy entrenador nacional de Baloncesto. He estado entrenando, bueno, en EVA, vivo en Palma de Mallorca, soy mallorquín. Estuve entrenando en EVA a los equipos de la isla como Muro y Arenal, los años que estuve en EVA, siempre luego también he pasado por todas las diferentes categorías. Y como profesional estuve tres años en México, en la línea mexicana, uno de los pioneros después de declarados que llevo a México, ahora están ahí otros. Y, bueno, de eso también escribí un libro, el cual ya os presentaré. Y, bueno, pues sin más nos ponemos a charlar un poco. Voy a hacer un monólogo, igual puede ser un poco aburrido escucharme, pero bueno, voy a intentar que sea lo más interesante posible. Pues ahora aprovechando estos días, como voy diciendo, pues aprovechas para de Baloncesto y ahora mismo estoy viendo la final de la NBA del 85. Lakers-Celtics, bueno, impresionante. Es una final que nunca había tenido el gusto de ver y estoy aprovechando para verla. Y, bueno, en ella me han llamado la atención varias cosas, ¿no? Una de un jugador que yo había oído poco hablar y no le había prestado mucha atención, que es Scott Whitman, una de los Celtics blanco tirador. Un jugador tremendo, tremendo, sobre todo en el primer partido que los Celtics ganaron fácil a los Lakers, hace 11 de 11 en tiros de campo. Jugador fuerte, agresivo en defensa y con muy buen tiro exterior, que me ha sorprendido bastante. Luego de estas finales hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención. Una es, todos los de mi generación recordarán al gran fichaje del Madrid, la Chris Pricks. La gente tuvo una idea un poco equivocada de la Chris Pricks. Hay que conocer que eran otros momentos. Teníamos un desconocimiento muy grande de lo que era el baloncesto americano. Es más, los dábamos como marcianos. Y aquí llegó la Chris Pricks y todo el mundo pensó que, bueno, que venía un jugador de la NBA y que iba a ser esto impresionante. Pero la Chris Pricks era un gran jugador. Jugó bien en la CB, cosa que, por eso, quizás por lo que se esperaba de él, la gente ha sido siempre muy reacia a Larry Spricks. Cuando Larry Spricks en esa Liga CB mete un punto menos que el máximo jugador de la Liga, que es el gran David Russell. Se quedó a un punto. David Russell considerado uno de los grandes americanos que no ha sido de la Liga Española. Sin embargo, Larry Spricks, como venía con el samberito de que era campeón de la NBA, que había jugado en los Lakers, la gente pensó aquí que se iba a encontrar con un marciano. Y, bueno, era un gran jugador. Y me ha llamado la atención porque Larry Spricks juega bastante en esta serie y juega bien. Me pareció muy extraño que al año siguiente diera el salto a Europa. Es prácticamente el octavo jugador en rotación, pero, bueno, quitado el quinteto de Lakers. Luego entra Bob McAdoo, del que también hablaremos. Mike Kupcha y Larry Spricks. Es el octavo jugador. Juega bastante. Juega el segundo partido que los Lakers ganan en Boston. Juega en los últimos minutos del partido. Anota varios tiros, anota tiros libres. Y está bastante intenso, tanto en rebote como en defensa. Captura varios rebotes también. Yo supongo que era un jugador que realmente, al no tener un gran dominio de balón y no ser capaz de fabricarse las canastas por sí solo, pues no tuvo un rol más importante. Pero era un gran jugador. Pero así todo, siendo un otro jugador de rotación de los Lakers de aquellos años y siendo campeón, me extraña muchísimo, muchísimo que el año siguiente se viniera a Europa. En el Madrid, pues, para mí jugó bien. Era un jugador que a mí me gustaba. Pero sí, las perspectivas eran, vamos, de que venía aquí un marciano. Y quizás por eso no terminó de ser lo importante que debería haber sido. Y no sé, realmente algo le fallaba porque luego estuvo jugando por Turquía y ya nunca volvió a la NBA. Siempre estuvo en equipos secundarios en Turquía. Y terminó jugando en la CBA. Con lo cual, algo pasó con Larry Spriggs. Pero me ha sorprendido. Me ha sorprendido verlo jugar también en estas finales. Ahora estoy por el cuarto partido todavía. Los Lakers van ganando 2 a 1 y tiene toda la pinta de que van a ganar el cuarto, que nos dejan en descanso. Y aquí viene el gran misterio. Bob McAdoo. Bob McAdoo es uno de los mejores americanos que han pisado Europa jamás. Un jugador extraordinario, excepcional. y que llevó al Gran Filipe de Milán a ganar dos Copas de Europa en los años 86, 87 y 88. Bueno, Bob McAdoo, como os he dicho, es el sexto jugador de estos play-offs de los Lakers del 85 y juega a un nivel extraordinario. El primer partido no está muy bien. Solamente anota en tiros libres y falla tiros. Pero ya el resto de los partidos es un jugador importantísimo. De hecho, la retransmisión, Dick Stockton, el gran periodista americano, comenta que Pat Riley ha hablado con él diciéndole que le hace falta sus puntos y que los Lakers necesitan esos puntos del banquillo. Y en el 3, tanto en el segundo y en el tercero como en la primera parte que llevó del cuarto partido, es una maquina de anotar McAdoo como se ha sido siempre. ¿Qué pasó con McAdoo? Nadie lo sabe. Nadie sabe qué pasó con McAdoo, que de repente al año siguiente no siguen Lakers, después de ganar Lakers este anillo del 85, no siguen Lakers y se va a Filadelfia. En Filadelfia vuelve a meter puntos todos y más como siempre y de ahí se va a Italia. Se va a Italia, se va el Philips de Milán y ahí aparece el gran Philips de Milán comandado por Mike D'Antoni, del que lo hablaremos, que era el base extraordinario de aquel equipo, acompañado de, aquí tengo nombres como Franco Boseli, Roberto Premier, el grandísimo Dino Meneguín, Ormento Nacional, Ken Barlow y Ricardo Pitis, del que también luego hablaré porque tuve el placer de conocerlo, a él y sobre todo a su padre. En una de mis visitas atreviso a ver los entrenamientos del gran maestro Celico Bradovich. Y me llamó mucho la atención de ver a McAdoo a este nivel, cómo en dos años estaba jugando en Italia, cuando era un jugador con un currículo de NBA impresionante, una máquina de anotar. Y bueno, terminó en Italia, hizo aquellas dos grandísimas temporadas con el Philips de Milán, ganando las dos Copas de Europa y siendo el mejor jugador de largo de ese tremendo plantillón del que hemos comentado. Bueno, estoy desasos de seguir viendo las finales, sabemos que ganaron Lakers en el año 85, pero los partidos están realmente en un nivel tremendo. Como siempre le ganaron James Worthy, que ya sabéis que era un jugador extraordinario, pero cuando llegaba el playoff era mucho mejor todavía. Del que sí siempre había oído hablar de que le costó mucho anotar tiros importantes era a Byron Scott, y es verdad, es verdad, quitado del cuarto partido en el que estoy ahora, pero que son puntos en transición, en contraataques, terminando muchos de ellos en mate, le costaba anotar con tiros liberados. Sin embargo, Michael Cooper, que por cierto me he olvidado de él antes, que es otro jugador de rotación. Michael Cooper sí, sí, como siempre, anotando tiros muy importantes, pero demostraba que era un jugador extraordinario. No solamente un gran defensor, sino un tirador en momentos decisivos impresionantes. Y bueno, Magic ahí está jugando siempre a su nivel, y el que está un poquito más flojito, que había sido el MVP de la temporada, es la River. La River no está haciendo unos grandes partidos y se está anotando. Los Celtics ahí lo estaban anotando, lo estaban anotando un montón. Bueno, pues esto es un poquito para la introducción y para que veáis lo que estoy viendo ahora, que es que es esta final de 1985 y en la que, gracias a ella, pues he enlazado con varias cosas, como el tema de Larry Spriggs y el tema de Mike D'Antoni, que también vamos a hablar de él ahora en un ratito, de Houston Rockets, y sobre todo lo de Bob McAdoo, que me parece el gran misterio. El otro día hablé con un amigo Tito Horford, el primer dominicano que jugó en la NBA, en los maravillosos Bucky Bucks de esos años, de los 80, y padre de Ol Horford, jugador de Ciudadelfia, y me comentaba lo mismo, que es una cosa que incluso en Estados Unidos se ha hablado, de por qué McAdoo se vino a Europa, cuando pues Europa no era como ahora, que había, bueno, que el baroncesto europeo estaba tan igualado al americano, había su diferencia, y sin embargo, pues evidentemente debía recibir una oferta económica importantísima, pero me imagino que debía ganar más, tanto en Leikers como en Filadelfia. Pero bueno, es el gran misterio, y hablando contito, porque tenía preparado hablar de este tema, me dijo que, bueno, es una cosa que allí también se habla y que nunca se ha comprometido. Bueno, en estos días intentaré siempre hacer una pequeña introducción de a ver qué estoy viendo en estos días, y luego quiero hablar siempre de algún personaje, de algún personaje histórico del baroncesto, ya puede ser jugador o ya puede ser entrenador. Hoy va a ser entrenador, aprovechando que soy entrenador, pues me gusta mucho hablar de los grandes entrenadores. Entonces, luego hablaremos un poco de la actualidad, aunque bueno, la actualidad, por desgracia, ahora está parada por el maldito coronavirus, pero bueno, un poquito de las últimas jornadas, de lo último que pasó antes del barón de todas las ligas. En este caso será de los Houston Rockets, de ahí venía lo de Mike D'Antoni. Y bueno, y luego quería hacer como unas especies de denominaciones, ¿no? Cada emisión que haga, daré tres test como algo bueno y daré unos pasos como algo malo, ¿no? Para crear un poquito de controversia y polémica, de personajes que envuelven al baroncesto que me gustan, serán las test, y de personajes que envuelven al baroncesto que me gustan menos o no me gustan directamente, o me caen muy mal, que serán los pasos. Bueno, vamos al personaje del cual os quería hablar hoy, que no es otro de que el gran padre del baloncesto europeo, del gran maestro Asa Nikolic. Asa Nikolic para mí es el creador del baloncesto europeo. Bueno, todos los grandes entrenadores yugoslavos te lo dirán. Yo soy un gran amante del baloncesto yugoslavo. Para mí el baloncesto se hace en los Balcanes. El baloncesto americano es muy bonito, muy espectacular, lo inventaron. Nosotros en España, por suerte, hemos tenido una generación increíble, donde hemos visto ganar tres campeonatos de Europa, mundiales, pero para mí el baloncesto se juega en los Balcanes. De hecho, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad. Soy un fanático a niveles enfermizos de Drasen Petrovic. Y bueno, ya que estoy, quería aprovechar. Quería hacer esta conexión con la camiseta de la Cibona, pero bueno, creo que ha quedado un poco gortero pones un tío en una cocina con una camiseta de la Cibona. Y aquí tienes la camiseta de la Cibona con el 10 del grandísimo Drasen Petrovic, que en paz descanse, mi gran ídolo. Bueno, cada día seguiremos sacando alguna camisetilla en referencia de algún jugador que hablemos o de... O en este caso, pues para hacer un pequeño homenaje al grandísimo Drasen Petrovic. Volviendo a Nassanikovic. Nassanikovic nació en Sarajevo en 1924 y nos dejó en el año 2000. ¿Por qué decimos que es el padre del baloncesto? Es el auténtico creador de la escuela balcánica. Por ejemplo, hoy podemos hablar de como gran maestro a Pedro Ferrandi, por ejemplo, por el gran currículum que tiene, pero yo creo que a Ferrandi fue alguien que nos enseñó a ganar, como se debía ganar, y Nikolic nos enseñó como se juega el baloncesto. Por eso creo que es el gran padre del baloncesto. Hablando con... Hablando un día con Cicobradovich, es otra cosa de la cual seguiremos hablando. Tengo la gran suerte de tener ese tremendo amigo. Me comentaba que el éxito del baloncesto yugoslavo y de la escuela balcánica no son los entrenadores. Tanto él como Ikovic, como Ranko Ceravica, como el gran Bozamalkovic, todos los que nos vienen a la cabeza. Siempre dice lo mismo. Dice, nosotros sabemos ganar, pero en la escuela balcánica los grandes entrenadores están en la cantera. Por eso salen esos jugadores. Y eso lo creó todo el maestro Nikolic. Nikolic en los años 50 ya empieza a crear una escuela a nivel nacional en Yugoslavia. Él es licenciado en Educación Física. Hablaremos de eso por si sus equipos tenían una conocencia física tan buena y un nivel defensivo tan extraordinario. Pero a San Nikolic, de sus manos, ya aparecen jugadores como el gran Korach, el que da nombre al mítico trofeo Copa Korach, que por desgracia ya no existe, y al gran Ivo Daniel. Entonces, a partir de ahí, empieza a crearse un escándalo de jugadores, unas generaciones de jugadores increíbles. Él basaba todo el juego en juego libre, en fundamentos, en técnica individual, y eso le llevó a crear tantísimos éxitos, tanto de escuela balcánica como luego los equipos que hizo grandes en Italia, porque hizo casi toda su carrera como entrenador en Italia. Nikolic, como buen entrenador serbio, en este caso, era muy duro, era muy duro, era muy exigente, como ya todos los que conocemos, como Tangevic, como tantos entrenadores balcánicos que conocemos, y basaba su juego, por lo que hemos dicho, en técnica individual, en conocer el juego y en el aprovechamiento de los espacios. Era el primer maestro que empezó a ofrecer cortes a canasta, siempre, sobre todo el lado débil, buscando el pase interior a él, y siempre respetando las posiciones de juego, haciendo que los jugadores improvisaran. Él decía que si los cinco improvisaban, el juego era perfecto. Si solo improvisaban cuatro, ya el juego dejaba de ser perfecto y ya no se podía jugar bien a baloncesto. Lo tenía muy claro. Como tenía esa... Era profesor del paladar del fin, perdón, era... Tenía divulgación del parador físico y los equipos físicamente eran portentos y empezó a llegar a un nivel defensivo extraordinario. De ahí, la escuela, como ha sido la escuela balcánica, las defensas de los equipos de Celko Bravich, de Vosamalkovic, de Ivkovic, de Ivanovic, son jugadores, son equipos tremendamente, tremendamente defensivos y eso, pues, viene todo del gran maestro, como ellos llaman, el gran maestro Asa Nikolic. Me comentaba Celko que Nikolic tenía un libro en el que, desde los 15 años, fue apuntando todos los detalles del baloncesto que se le iban ocurriendo y que él iba improvisando y que él iba probando y que este libro solamente tuvieron acceso ellos, sus discípulos. Yo tuve la gran suerte a través de Celko de conocer a Arranco Ceravica y de conocer a Dusan Ivkovic y siempre, los dos opinaron siempre lo mismo. Él es el gran maestro, él es el padre del baloncesto balcánico, o sea, del baloncesto europeo y él es el que ha creado esta maravillosa forma de jugar que simplemente ves un jugador tácticamente, yo siempre puedo distinguir un jugador balcánico aunque no sepa de dónde es, cuando bota el balón, cuando hace un reverso sabes enseguida que viene de esa escuela y eso es muy difícil y esto empezó en los años 50 y a día de hoy sigue así, con lo cual es bastante evidente que es el gran padre, que es el gran padre de este baloncesto. Tanto Celko como Arranco Ceravica, como Ivanovic, como Ivkovic, todos tienen una auténtica devoción, devoción por el gran Anasa Nikolic, ellos le llaman el maestro, en Italia le llamaban la excelencia porque bueno, han dicho, después del baloncesto yugoslavo, él en aquellos años entrenaba en la Federación Yugoslava pero en aquellos años no se cobraba y entonces tuvo que empezar a entrenar en el club y él se marchó a Italia y ahí pues hizo grande al gran Liniz de Varese, de mi amigo Manolo Raga, el gran jugador mexicano del que también hablaremos en algún momento y después de allí hizo grande la gran Virtus de Bologna y al Scabolini de Pesaro. Hizo campeón con todos ellos y dejó una huella sin duda enorme, 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 en el baloncesto, en el baloncesto italiano. Bueno, podríamos nombrar cantidad de 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 victorias y de campeonatos, pues mira, los voy a nombrar. El palmadés como entrenador son dos veces campeón de la Liga Yugoslava, dos veces campeón de la Copa Yugoslava, una vez campeón de la Recopa, tres veces campeón de la Copa de Europa, una vez campeón de la Copa Intercontinental, tres veces campeón de la Liga Italiana, tres veces campeón de la Copa Italiana, medalla de oro con Yugoslava en el Campeonato del Mundo del 78 y plata en Río de Janeiro en el 63, medalla de oro con Yugoslava en el Campeonato de Europa en el 77 y plata en Belgrado en el 61 y Moscú en el 65 y bronce en propia Polonia en el año 63. Todo esto consiguió como entrenador, como títulos, pero lo más importante sin duda que consiguió el gran Nasa Nikolic es crear esta maravillosa escuela de baloncesto de los Balcanes que siempre, siempre ha sido y siempre será el mejor baloncesto que se juega en el mundo, al menos en mi opinión y creo que en la de muchos. Bueno, dejamos al gran maestro Nikolic para centrarnos un poco en en el baloncesto de la actualidad. Bueno, lo que habíamos hablado, lo que ha quedado un poco antes de esta maldita epidemia del coronavirus que esperamos que se acabe lo antes posible. Lo que más me ha llamado la atención es los Houston Rockets. Los Houston Rockets de Danton, como gran jugador que fue, creo que como entrenador no ha aportado nunca jamás nada. Un día me dijo, un día me dijo, Celco Bradovich, que para mí es el mejor entrenador del mundo, que jamás iría a entrenar en la NBA. De hecho, ha tenido alguna opción y jamás lo hará. En la NBA, no es que mande el jugador estrella, que lo manda bastante. Dice, muchas veces, el que manda es la marca comercial de la zapatilla que lleva el jugador estrella. Con lo cual, esto un tipo como Celco no lo va a consentir jamás en la vida. Pues esto es lo que está pasando en los Houston Rockets. Los Houston Rockets es una banda que están ahí sueltas y que, para mí, el único jugador serio que tenía que era Capella, lo traspasaron para crear el small ball este, que no lo entiendo. O sea, a mí me gusta, me gusta jugar con pequeños. De hecho, hay que reconocer que una vez Danton y unos años en Phoenix el equipo era bonito para jugar y los maravillosos Sacramento Kings de Chocolate Blanco, Dibach y Stoyakovich y compañía, Chris Webber, era maravilloso. Ya yéndonos más lejos, los Golden State Warriors de Chris Mullin, de Mark Tulenis, del Grand Team Hardaway, era maravilloso jugar aquel equipo. Pero este invento del small ball, bueno, pues me imagino que es porque a Harden se le ha ocurrido esto en este momento. Tiene ahí el escudero de Westbrook, del que también hablaremos después. Bueno, pues que están ahí, están ahí para tirarse todo lo que les llega, especialmente Harden. Entonces, Small Ball es un poco ridículo porque realmente, bueno, jugar con cinco pequeños, para que, para que cuando lleguen los play-offs, esperemos que se jueguen, para que lleguen los play-offs, Harden se va a tirar 50 tiros y ya está. Entonces, lo único que han hecho es perder un rebote o una opción de poder meter un balón dentro como que tienen los papeles. Se han quedado sin rebote y lo único que tienen es tiro exterior, pero como solamente va a tirar uno, de poco va a servir. Entonces, lo que decíamos, ¿qué aporta Anthony? Nada. Anthony no pinta absolutamente nada en esa franquicia, porque el que manda es Harden y poco más, y poco más. Entonces, sinceramente, no entiendo esta, esta historia de jugar con les Morval, porque realmente, bueno, se ha visto los últimos partidos, Houston no juega nada, el que la llega se la tira, o sea, Harden, y alguno suelto que queda, pues Westbrook se tira hasta el final y se empotra con el que encuentra y hace una falta en ataque y ya está. Esa es la forma de jugar de Houston y igual. Creo que, creo que de poco les va a servir que en primera ronda de playoff, evidentemente, caerán con quien, con quien les toque, porque no se puede jugar peor al baloncesto. De hecho, los últimos cuatro partidos han estado perdiendo una media de más de 30, 35 puntos por partido y, bueno, esto es lo que ha quedado de, esto es lo que ha quedado de los, de los Houston Rockets. Bueno, pasamos a otro, otro apartado y es el primer día, estoy todavía centrándome un poquito, los primeros, los próximos días, intentaré venir con un poco más de información y tener las, las cosas un poquito más claras. Lo que os decía, me apetecía un poco, hacer, hacer unas nominaciones, ¿no?, de, ofrecer una T, una de las tres T's, de tres personajes que en el, que en el mundo del baloncesto me caen bien, me gustan, y dar pasos a los, pitarle pasos a, a tres personajes que, bueno, que ni me van ni me vienen o simplemente me caen mal las cosas como son. Bueno, en la primera T's, la quería ofrecer a Antonio De Miel, Antonio De Miel, el grandioso comentarista de, de la NBA, junto a Guille, que hace una pareja espectacular y junto al añoradísimo Andrés Montes, que era, yo creo que la mejor dupla que he visto en mi vida. Y bueno, quería ofrecer a Antonio De Miel, primero porque siempre me ha caído bien, porque me parece un profesional como la copa Don Pino, un personaje gracioso, curioso, y sobre todo porque, bueno, yo de mi época de, en la liga mexicana, escribí un libro, le mandé uno, bueno, pues porque es una persona que me cae muy bien, una especie de ídolo, y bueno, tuve el, tuve el gran honor de que en Colgados del Aro presentó mi libro para que la gente lo conociera, se llama Balanceste de Aventura, no lo tengo aquí ahora, otro día os lo enseñaré, y bueno, ya me terminó de ganar cuando presentó mi libro en Colgados del Aro, entonces le quería ofrecer la primera T de mi, de mi primera emisión a Antonio De Miel. La segunda T, para los más, los de mi generación, los más antiguos, os acordaréis de un personaje muy curioso, muy curioso y extraño, que estaba en el bandillo del Maccabi, siempre en los años 80 y 90, que por desgracia nos dejó en el 2009, y era ni más o menos que el gerente, que se llamaba Moni Fanan, era un personaje tremendamente curioso, me ha llegado información de que era el propietario de la empresa Élite, patrocinador del Maccabi y del Terabit, tenía un peso tremendo dentro del club, y siempre estaba en el banquillo, siempre estaba en el banquillo del Maccabi, era un personaje extraño, con un jersey de lana siempre, calvo, pero con una melena aquí atrás, que bueno, estaba en el banquillo, llevaba el agua a los jugadores, protestaba al árbitro, que se iba a la grada a hablar con el presidente, que eran muy amigos, se metía dentro de la pista, si hacía falta, alentaba a la gente para que animaran, estaba en todos lados siempre. Era un personaje curiosísimo, muy gracioso, y bueno, me cayó bien siempre, fue un personaje que yo siempre lo vi en el banquillo del Maccabi, además es un equipo que siempre me ha caído muy bien, por sus grandes jugadores, de los cuales hablaremos un montón, y bueno, nunca supe quién era ese buen hombre, hasta que cuando conocí a Zélico Bradwich, le pregunté, y me dijo, hombre, ese es un personaje tremendo en el baloncesto europeo, que todo el mundo lo conoce, y me dijo que los, eran muy, muy, muy extremadamente queridos por los jugadores del Maccabi, porque era como un padre, y que le ofrecía todo. Me iba a contar que una vez un jugador americano, a las 3 de la mañana se le rompió la lavadora, y lo llamó, y se fue, y trajo una lavadora, supongo que siendo élite no tenía ningún problema, a las 4 de la mañana tenía el jugador americano una lavadora en su casa. O sea, un tipo excepcional, espectacular, de esos que han hecho historia en el baloncesto europeo, sin estar en primera línea, yo os aconsejo que busquéis en Wikipedia, lo encontraréis, Moni Fanan, gerente del Maccabi de la vida, un auténtico personaje. Muchos a los mejores de mi generación, ahora mismo no recordáis, le pondréis cara en cuanto lo busquéis en Google. Y luego el gran personaje, yo creo que de la NBA, un entrenador llamado Frank Leiden, que entrenó en varios sitios, pero sobre todo estuvo donde realmente hizo una buena carrera, y fue entrenador del año, fue en el año 84, del 81 al 88 entrenó los Utah Jazz, era un personaje gordito, grande, con el pelo blanco, con unas gafas, una cara muy simpática, y que montaba unos sitios en la banda espectaculares, casi siempre de buen rollo, alguna vez no tanto, pero era un personaje tremendo, tremendo, un personaje curiosísimo, también muy querido por toda la NBA, se le dio una vez un premio como ciudadano del año, en Estados Unidos, un gran tipo, y os recomiendo que busquéis un tributo en YouTube, que pone tributo TNT, eh, tribute, TNT, tribute a Frank Leiden, y ahí lo encontraréis, el gran entrenador de los Utah Jazz, entre el año 81 y el 88, que es otro de los grandes, de los grandes personajes. Ahora, voy a ver un traguito de agua, antes de, antes de dar mis tres nominaciones, a mis tres personajes odiados, a los que les voy a pitar pasos. Advierto, el primero va a crear mucha controversia, pero, ya que estamos, hay que, ¿no?, generar un poquito de controversia, un traguito de agua, y vuelvo enseguida. Bien, ya estamos aquí. Por cierto, aprovecho para decir que he hecho una intro muy, muy chula, me encanta, y está colgada en, 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 en Bancesto 1972, que es como se llama mi canal, pero que todavía no la he podido enlazar con las retransmisiones, pero he dicho, acabo de empezar con esto, es totalmente novedoso, y, bueno, intentaré resolverlo en unos cuantos días. Aquí empezamos pasos. Al reír, al reír de los pasos, a LeBron James. Personaje, que me cae extremadamente mal, nunca lo he podido soportar, no puedo entender cómo se le consiente hacer esa cantidad de pasos, acordar de nuestra magnífica final olímpica, en la final en la que, en la que, Rudy Fernández ha retratado a Howard. Bueno, es un tipo que me cae mal, y que no me parece demasiado inteligente en su forma de jugar, esa obsesión de que las cámaras lo enfoquen, y de subir el balón, sus equipos suelen jugar a bastante poca cosa, pero él necesita que se le vea, y no puedo entender cómo se le permite hacer estos pasos. Os acordaréis, hace un par de meses, la famosa jugada de que sacan de fondo, le dan el balón, la coge, se van dando, se van dando. Tampoco se le pitan, pero aparte, un jugador de baloncesto, eso no le sale, porque ya es natural y no le sale. A él le sale, ¿por qué? Porque se lo consienten, y entonces, pues sí, cogió el balón, se le fue la cabeza, salió andando, pero como está acostumbrado a que no se los piten, y le sale, pues, pues por eso. Ya os digo, es un personaje muy arrogante, que me cae extremadamente mal. Hay que recordar una imagen de, viendo un partido de su hijo, que está el equipo de niños, no sé qué edad debe tener, 9, 8, 9 años, la rueda de calentamiento, y él sale y se pone, la rueda de calentamiento, coge el balón y pega un mate. ¿Qué necesidad tienes de hacer esto? Ya sabe todo el mundo que tu hijo está aquí, ya sabe todo el mundo que eres LeBron James, porque estás ahí. ¿Para qué tienes que montar este tipo de espectáculos? Bueno, me parece un personaje, bueno, cutre, no me gusta, me cae mal, no me gusta jugar, no es un jugador elegante para mí, ni mucho menos, y bueno, pues aprovecho para dar los primeros pasos, y para decir, volver a decir que me cae espantosamente mal, y también en el libro, aproveché también para decirlo, porque es que no lo puedo soportar. Segunda persona que le quitaríamos pasos, yo creo que en esto, medio país está de acuerdo. Luigi da Mónica, un personaje tétrico, un árbitro lamentable, casero donde los haya, menos cuando pita en Madrid, casero donde los haya, un personaje despeciable, me parece que es el típico, ahora zafarolas, como decía José María García, el típico pelotilla de la FIBA, y de todo lo que se pueda mover, y es un personaje lamentable, malo, muy malo, muy malo, no sé qué es lo que tiene en contra del baloncesto español, especialmente del Madrid, que machaca a todo equipo español, y especialmente, vuelvo a insistir, especialmente del Madrid, cada vez que nos enfrentamos, cada vez que dirige un partido en el que, en el que está este personaje. Bueno, hace poco le pegaron en Atenas, no quiero decir que eso esté bien, pero bueno, yo creo que ha sembrado bastante, que algún día, evidentemente, tenía que pasar, porque es que es un personaje lamentable. El tercero, ya hemos hablado, he hablado de él hace un ratito, Russell Westbrook, me parece el talento más, de baloncesto, el talento más desperdiciado que he visto en mi vida, jugador que lo tiene todo, unas condiciones físicas asombrosas, una potencia increíble, unas piernas para jugar a esto, espectacular, físico para poder defender, increíble, para jugar uno contra uno, para penetrar, para todo. Me parece un jugador con, si me dicen, ¿qué cuerpo quieres para jugar a baloncesto? Tienes el de Michael Jordan, y se puede decir que tienes el de Russell Westbrook, pero no sabe, evidentemente no tiene nada en la cabeza, es la persona que más veces en mi vida he visto con cara de frustrado, porque es que al final termina frustrado siempre, porque nunca gana, porque siempre cae, y me parece un desperdicio absoluto, absoluto, de talento. Y ya lo que le faltaba, pues terminar en un equipo como este, como los Rockets, que cada uno va a su aire, y yo creo que ya es los últimos tiros que está pegando la NBA, y la última tumba que va a acabar. Y bueno, pues aprovecho para darle los pasos, porque además me cae bastante mal, me parece un tipo arrogante, un tipo que para jugar monas, lo que se llaman las típicas monitas, las típicas pachangas, o para jugar los All Stars que se juegan hoy en día, es perfecto, pero para nada más, para de aquí, para nada más. Bueno, espero que os haya gustado, es una pequeña introducción, me gusta hablar de baloncesto, al que le guste y tenga interés en escucharme, casi mejor que solamente con sonido, que no me miren. No soy periodista, no soy comunicador, simplemente me gusta el baloncesto, me encanta hablar de baloncesto, y bueno, aprovechando esta situación, en la que estamos en estos momentos, pues bueno, quería aprovechar, pues para hablar un poquito de baloncesto, y algo que le interese, pues bien, y bienvenido sea. Y si me queréis contactar, bueno, si entráis en Facebook, en la página Baloncesto y Aventura, es la página que se habla sobre mi libro, sobre mis 3 años entrenando en México, y si no, pues mediante correo electrónico, baloncesto1972, arroba gmail.com, ahí me podéis encontrar también, contactar, para lo que queráis, para lo que queráis, pues si esto os gusta, si no os gusta, si sois gente de baloncesto, y queréis hablar de algo, o incluso algún día se puede invitar a alguien para hablar, o sea, bueno, lo que, para lo que queráis. Lo único que se trata es de intentar pasarlo bien, de reírnos un rato, de tener un rato agradable, y bueno, y hablar de, hablar de historias de baloncesto, ni más ni menos. Entonces, lo he dicho, espero que os haya, os haya gustado mucho, voy a ver qué preparamos para mañana, que haremos otra emisión en directo, nunca va a ser a la misma hora, siempre dependerá un poquito, y, algunos días tampoco, como os he dicho, tampoco será en directo, si no será grabada, pero vamos a intentar que, tener una, una regularidad para, para hablar de lo que, lo que más nos gusta que es, que es el baloncesto. Pues nada, hasta aquí, aprovecho para saludarle a todos, y lo he dicho, mañana nos escuchamos otra vez. Muchas gracias, un saludo, I love this game.